¿Qué tal? Mi nombre es Héctor Diffo y les doy la bienvenida a mi cápsula Una Diva en un minuto dedicada esta semana a la extraordinaria Lucía Méndez. Nacida en León, Guanajuato el 26 de enero de 1955, Lucía Méndez inició su carrera en el año 1972, tras ser nombrada como El Rostro del Heraldo. Siendo su primera intervención televisiva en el melodrama Muchacha Italiana Viene a Casarse, que estelarizó Angélica María. La llamada diva de México es responsable de grandes telenovelas como Viviana, Colorina, Tú o Nadie y El Extraño Retorno de Diana Salazar. La actriz también se desarrolló con creces en el cine, compartiendo créditos con grandes figuras nacionales como Sara García, Cantinflas, Elena Rojo y Vicente Fernández. Pero sin duda, su largometraje más destacado es Los Hijos de Sánchez, al lado de Anthony Quinn y La Gran Dolores del Río. La guapa actriz también conquistó la industria musical. Mi amor, amor, corazón de piedra, enamorada, un alma en pena y culpable o inocente son tan solo algunos de los éxitos de la nominada al Grammy americano en 1985. La ganadora de La Diosa de Plata y nombrada como Reina de Viña del Mar en 1983, celebra más de 50 años de carrera artística y este 2022 volverá a engalanar la pantalla chica con su participación estelar en Siempre Reinas, un reality para Netflix que se estrenará el próximo 2 de octubre, donde comparte créditos con Laura Zapata, Silvia Pasquel y Lorena Herrera. Los espero la próxima semana y no olviden seguirme en redes sociales. Hasta luego.